Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, soy médico internista del hospital Ravagliati. Estamos en el capítulo de Neurología y vamos a tocar hoy día un tema muy interesante que es el coma. Es un tema, digamos, que no es tan tan preguntado, pero les pudieran preguntar sobre todo la parte del diagnóstico. El coma es interesante en la parte sobre todo de signos y síntomas. Ahora vamos a revisar para saber más o menos a qué altura del tronco encefálico está el daño que ocasionó el coma. Más que todo sobre el diagnóstico y los signos y síntomas. ¿Qué es el coma? El coma es la ausencia de conciencia o de conocimiento del ambiente de parte del paciente y de sí mismo. A pesar de que el sujeto sea estimulado de manera externa. El estado de coma supone la ausencia de respuesta ante cualquier estímulo. Ese es el estado de coma. Hay dos tipos de procesos patológicos que pudieran alterar la conciencia. Por un lado tenemos a los trastornos que deprimen la función de los hemisferios cerebrales. Y por otro, las condiciones que deprimen o destruyen los mecanismos activadores de la porción superior del tallo encefálico. Tenemos acá el diencéfalo, mesencéfalo y la protuberancia rostral, que son los más importantes. Entonces, los procesos que producen comas deben generalmente afectar a los hemisferios cerebrales o a la parte alta del tronco cerebral. Vamos a revisar ese tema, digamos, siguiendo un algoritmo de manejo. Porque a medida que seguimos el algoritmo de manejo vamos a empezar a evaluar clínicamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante un paciente que viene en un estado de coma? Lo encuentran, digamos, en un estado de coma. Las medidas inmediatas, lo primerito que tenemos que hacer es mantener la vía aérea permeable, el ABC. Le quitamos la dentadura postiza, si es que la tiene. Podemos colocar una cánula de guede o un tubo de mayo. Colocar al paciente en decúbito lateral, obviamente, y aspirar todas las secreciones que pueda tener. Tanto bucales como nasofaringes. Si es necesario, intubarlo, obviamente, que tiene demasiadas secreciones. Vemos que el coma es prolongado o se va a prolongar, podemos intubarlo. Establecer una vía venosa, de todas maneras, para aportar líquidos y los medicamentos. Una monitorización cardíaca, una monitorización de funciones vitales, obviamente. Y una sonda vesical para realizar un balance hidroelectrolítrico estricto. Esto es para realizar un balance estricto. Obviamente, le tomamos analítico urgente. Entre ellos, la glucemia. Como ustedes saben, la hipoglicemia es uno de los trastornos más frecuentes que me puedo hacer confundir. Cualquier cosa, infarto cerebral, coma, etc. Lo primero que tengo que hacer ante un paciente. Para tener la vía era permeable, si necesita intubación, lo intubo. Quitarle todas las dentaduras que pueda tener. Ponerlo en decúbito lateral, de costado, para que no se me aspire. Y, obviamente, acceder, hacer un acceso venoso y tomar muestras. Eso es lo primero. El tratamiento urgente, digamos, que plantea esta guía española, ¿no? Más que todo habla sobre administración de oxígeno, previniendo la hipoxia, ¿no? Aplicación de tiamina, ya que es este... Un momento complejo vitamínico, en el cual podemos sospechar que el paciente tiene déficit. Un paciente con coma puede tener déficit de tiamina, sobre todo los alcohólicos, como ustedes saben, ¿no? Para prevenir el déficit de la B1. También le podemos, de arranque, como les digo, es un cóctel más que todo, ¿no? Darle suero glucosado al 50%, ¿no? O ampollas de dextrosa, el 33% también, ¿no? Para prevenir la hipoglicemia. Si el paciente sospechamos que ha tenido una crisis convulsiva por algún motivo, o la tiene, tratamiento antiepiléptico. Si tenemos sospecha de sobrevés y de apiáceos, colocamos la naloxona, ¿no? La venosa en dosis de 0.4 a 2 miligramos. Si sospechamos que el paciente puede haber tomado benzodiazepinas, ¿no? A una persona que se puede haber intoxicado, la administramos flumacenil. Podemos, obviamente, a un paciente en coma, solicitarle el protocolo de exámenes toxicológicos, ¿no? Cocaína, marihuana, etcétera, ¿no? Benzodiazepinas incluso, ¿no? En sangre, orina y, si es posible, en contenido gástrico, ¿no? Si nosotros le conocemos el origen del coma y sugerimos que podría ser una etiología tóxica. No la encuentran en la calle o es una persona que ha salido y, bueno, le han hecho algo, le han pepeado, podemos hacerle todo psicológico, ¿no? O lo han encontrado en su casa solo, por ejemplo, ¿no? Tratamiento inmediato. Si el paciente presenta hipotensión, ¿no? Obviamente, líquidos, fluidos intensos. Hipertensión significativa. Podemos tratarlo con algunos atohipertensivos, ¿no? Furosemida, captopril, etcétera. Bradicardia. Tener cuidado, podemos aplicar atropina, ¿no? Arritmas cardíacas también. O signos de herniación cerebral, que ahora vamos a ver en qué consisten los signos de herniación cerebral. Eso, entonces, es el abordaje inicial del paciente. Hasta acá, como ustedes ven, no estoy, digamos, este... Hablando tanto de signos, ¿no? De síntomas, de ver la causa del coma, ¿no? Estamos, digamos, primero haciendo un protocolo rapidísimo de tratamiento urgente. Luego, un tratamiento empírico, estándar. Y, posteriormente, ahora vamos a ver cómo se hace la disquisición diagnóstica, ¿no? Entonces, resumiendo. Paciente que viene con un coma de origen desconocido, ¿no? Vemos los antecedentes personales, ¿no? Es un paciente que tiene alguna enfermedad, tal vez, de fondo, o toma benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo. Enfermedad actual. Tiene algún tipo de cáncer, tal vez, de cerebro, que puede ocasionarle una herniación. Se le realiza una exploración general y neurológica, que ahora vamos a ver. ¿No? Eso es de manera paralela, ¿no? Controlamos las funciones vitales básicas, obviamente. También solicitamos glucosa, obviamente, un hemoglucotés. ¿Cómo está? Si está hipolisémico. Evaluamos el estado de conciencia con la escala de glasgo, que ahora vamos a ver. Vamos a repasarla. Canalizamos vías periféricas, ¿no? Una vez que hacemos esto rápidamente, aseguramos el ABC, ¿no? Vemos la vía aérea, inmovilización cervical. Apertura de vías aéreas. Retiramos cuerpos extraños, si se puede, y podemos colocar una cada una de GEDER, o, como les digo, un tubo de mayo, ¿no? Respiración. Tenemos que ver, darle al paciente oxígeno al 100% si se atura menos 90. Si el paciente está sobrando 88, 89, ponerle oxígeno al 100%, con máscara incluso, ¿no? Ventilación con bambú. Intubar si el paciente tiene una escala de glasgo menos de 8, ¿no? De 7 para abajo, intubamos. Vómitos. Con reflejo naocioso abolido o fallo en oxigenación. Si el paciente vomita demasiado, no tiene reflejo naocioso, entonces necesitamos de todas maneras intubarlo. Circulación. Si el paciente tiene presión arterial media menos del 70, ¿no? Está hipotenso, le paso suero fisiológico en 1000 cc. Puedo dar, si el paciente tiene presión arterial media más de 130, está hipertenso, más de 160 de la sistólica, por ejemplo. En este caso ofrecen 10 miligramos de la betalón. Nosotros podemos darle furosemida, podemos darle captofil por sonda nasogástrica. En este caso con sida de la betalón y nitrocrusiatra. Nosotros usamos nitrocrusiatra y también nitroglicerina, ¿no? Controlamos la hipotermia y la hipertermia, ¿no? Dependiendo el caso. Si el paciente no responde a esto, o sea, el paciente sigue, digamos, en estado de coma, nosotros administramos, como les digo, el bolo, ¿no? El bolo de tratamiento, como se habla, teamina, naloxone, flumacenilo como posibilidad, ¿no? Para, digamos, tratar un paciente que desconocemos que tiene, le damos un tratamiento empírico. Si el paciente no responde aún así, revaluaremos al paciente y medidas secundarias, ¿no? Que ahora vamos a ver. Entonces, revisando un poco qué causas posibles pueden producir un coma, ¿no? Entonces, tenemos los procesos tóxicos metabólicos, que son los más comunes, ¿ya? De lejos. Ah, entonces las causas metabólicas son las causas más comunes de coma. Entre ellas tenemos lo que son intoxicaciones por fármacos u otras sustancias. Intoxicación por alcohol, por metales pesados, ¿no? Monóxido de carbono. Enfermedades metabólicas, obviamente, una hepatopatía, cirrosis puede dar coma, la cetacidosis también puede dar coma, diabético, obviamente, uremia, hipo e hipertiroidismo, etc., ¿no? Anopsia cerebral por algún tipo de parada cardiorrespiratoria, bueno, ¿no? Procesos infecciosos del sistema nervioso central, por ejemplo, encefalitis y meningitis, ¿no? Otro tipo de trastornos, sí, shock, trastornos hidroelectrolíticos, como hiponatremia, hipernatremia, endocrinopatías, ¿no? La C son los trastornos psiquiátricos, ¿no? Que en verdad no es un coma en general, es un coma aparente, ¿no? Un coma aparente, inconsciencia psicógena, también se le llama o pseudocomo. Y finalmente tenemos lo que más nos interesa, ¿no? Que son los procesos orgánicos o estructurales, ¿no? Que quiere decir que hay un daño en órgano, en este caso el sistema nervioso central. Tenemos las lesiones que están por encima de la tienda del cerebelo, por ser lesiones supratentoriales, ¿no? Y las lesiones infratentoriales, ¿ya? En las infratentoriales tenemos todos los tumores que son obviamente de fosa posterior, accidentes cerebrovasculares de territorio como la trombosis vértebrovacilar, hematoma cerebeloso, protuberancial y otros, ¿no? Enfermedades desmilinizantes, syringovulvia, etc. En las lesiones supratentoriales tenemos procesos expansivos, como puede ser cualquier tipo de tumor, oligodendroglioma, astrositoma, etc. Hematoma subdural, hematoma subdural por supuesto, te puede llevar a un estado de conciencia bajísimo y posiblemente coma. Abscesos, ¿no? También, accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, simbólicos o hemorrágicos. Otro proceso puede ser trombosis de senos de venosos cerebrales y empiema, ¿no? Entonces, esas alteraciones son más que todo las que vamos ahora a discutir y más que todo saber dónde puede estar encontrada la alteración cuando un paciente está en cómodo. Entonces, como ustedes ven acá, estas son, digamos, unas diferencias, ¿no? Entre los distintos estadios de pérdida de conciencia, ¿no? Un paciente con, digamos, ¿no? Con conciencia normal, digamos, tiene preservada la corteza y también la sustancia activadora reticular ascendente, ¿no? Es un paciente normal, en el cual el SARA, ¿no? Como ustedes saben, está normal, indemne, ¿no? Es un paciente con despierto, en vigilia, etcétera, ¿no? Existe también el síndrome Locking, ¿no? No sé si ustedes saben, pero ese síndrome se llama también enclaustramiento, ¿no? Enclaustramiento. Este paciente tiene la corteza normal, ¿no? Tiene también el SARA normal, el paciente está despierto. Pero tiene un daño en la parte ventral del puente, ¿no? Que hace que el paciente pudiera, por este caso, ¿no? Estar en un enclaustramiento, ¿no? No se comunica, no habla con nadie, ¿no? Es como una persona totalmente encerrada en sí misma, ¿no? Pero es una persona despierta, todo, ¿no? Reflejos normales. El paciente que tiene muerte cerebral, ¿no? Es un paciente que ya tiene un daño de tronco, generalmente, ¿no? Pero que lamentablemente es muy extenso, ¿no? Y en este caso irremediable, ¿no? O sea, es un daño ya demasiado irremediable, ¿no? Muerte del tronco cerebral, ¿no? Y el estado vegetativo es cuando existe destrucción mayormente de lo que es la corteza y los hemisferios, ¿no? Ese es el estado vegetativo. En este caso, a pesar de todo, está intacto el SARA, ¿no? La sustancia activadora reticular ascendente, ¿no? A diferencia de la muerte cerebral. Ah, entonces, esas son las diferencias más importantes. Entonces, hemos hablado de causas de coma, ¿verdad? Hemos dicho que el paciente puede tener lesiones supra e infratentoriales, ¿no? Por ejemplo, podemos tener, como causas de coma, lesiones, ¿no? En el tronco cerebral, ¿no? En el tronco cerebral, a cualquier nivel del tronco cerebral. Esas lesiones te pueden ocasionar un coma. Masas, lesiones de tipo tumores, también pueden ocasionar un coma, ¿no? Con las consiguientes herniaciones, herniación diencefálica, herniación del uncus, por ejemplo, ¿no? Que ahora vamos a ver más adelante. Aparte de estas lesiones de masa y de tronco, también pueden existir enfermedades corticales, pero de tipo difusa, generalmente, ¿no? O sea, una lesión cortical amplia o una lesión cortical difusa, también me puede ocasionar un coma. Entonces, estamos en la parte en la cual nosotros empezamos a hacer el manejo inicial, ¿no? El manejo general, el manejo empírico. Y ahora tenemos que hacer, digamos, de manera paralela, ¿no? Pero vamos a ver ahora lo que es realizar una historia clínica elemental. Entonces, nosotros tenemos que... Una historia clínica simple, intentando detectar las posibles causas que puedan haber ocasionado el coma, ¿no? Una terapia farmacológica excesiva, falta de tratamiento, convulsiones, historias de intoxicaciones, etcétera, ¿no? Posteriormente realizamos una exploración general. Luego, una exploración neurológica. Y finalmente, una exploración neurológica sistematizada y específica para el coma. Que ahora vamos a ver que es la parte más importante de la exposición, ¿no? Entonces, en la exposición neurológica, lo más importante son dos cosas. Miren ustedes. O sea, un paciente de coma, yo tengo que ver dos cosas. Primero, si tiene signos meningios, ¿no? Irritación, meningia. ¿Tiene rigidez de nuca? ¿Tiene signos meningios? Ok. Si lo tiene, abro mi árbol de posibilidades, ¿no? Y lo otro es el examen de fondo de ojo. Para ver si tiene hipertensión endocraniana. Si la tiene, también abro mi árbol de diagnósticos. Entonces, el examen de fondo de ojo me excluye y confirma la presencia de edema de papila. Que, como ustedes saben, es un signo de hipertensión endocraniana. El otro examen que hemos dicho, la evaluación de la existencia de signos meningios y rigidez de nuca. Si además el paciente presenta hipertermia, hay que considerar siempre la realización de una PL, de una punción lumbar, ¿no? En todo paciente comatoso, antes de la punción lumbar, como ustedes saben, en general, debe hacerse una tomografía axial computarizada, ¿no? ¿Para qué, doctor? Para ver si no hay algún tipo de masa que, al momento de punzar, hacer la punción lumbar, puede hacer que la masa, ¿no? Se descomprime un poco y genere herniación, como vamos a ver. Evaluar la existencia de signos de déficit focal neurológico también, obviamente, ¿no? Para ver si no hay algún tipo de déficit focal, de focalización. Si hay una focalización, yo puedo pensar en algún tipo de masa, en algún tipo de accidente esterovascular. Entonces, miren, acá estamos viendo justo uno de los signos más importantes. Ok, tengo mi paciente en coma, tiene meningismo, puede tratarse de una meningitis bacteriana, que la lleva en coma. Esta meningitis generalmente tiene un inicio agudo o subagudo, tiene fiebre generalmente, el paciente se queja de fiebre, cefalea intensa, obviamente, el paciente tiene cefalea, y puede tener petequias, por ejemplo, en el caso de mendingococo, ¿no? Otra posibilidad de meningismo, pudiera ser una encefalitis vírica. ¿Cómo se presenta? También cefalea, fiebre y un inicio abrupto. Otra posibilidad del meningismo, como ustedes hemos hablado ya, hemorragia subagnoidea, ¿se acuerdan, no? Hemorragia subagnoidea. Características, inicio brusco, una cefalea intensa, ¿no? La peor de subidas. Una cefalea que el paciente refiere que es la peor, ¿no? Obviamente, en este caso, tendríamos que reportarla por sus familiares, ¿no? Y en el fondo, de ojo, podría haber una hemorragia sub-hialoidea también, ¿no? Una hemorragia, digamos, sub-hialoidea aparte de la anoneidia, ¿no? Otra posibilidad puede ser una meningitis carcinomatosa, ¿no? Un tipo de neoplasia. Tal vez el paciente tiene una neoplasia, es un inicio subagudo, cefalea y focalidad neurológica múltiple, ¿no? O sea, tiene una neoplasia y me ha hecho un meningismo, pudiera ser una meningitis carcinomatosa. ¿Qué hago si tengo estas presenciones diagnósticas? Bueno, primero hago una neuroimagen, como ustedes saben, la TAC o resonancia. Análisis de sangre para el síndrome infeccioso y realizo una punción lumbar, ¿no? Para ver pleocitosis, ¿no? Ustedes saben que el líquido cefalea roquillo es un líquido que debe ser aséptico. Ok, no encontré un meningitis me examen, pero encontré que el paciente tiene focalidad neurológica, ¿no? Si la tiene, entonces pienso, obviamente, en trastornos vasculares, ¿no? Tengo que ver si el paciente, tal vez, en coma puede tener una isquemia o una hemorragia, ¿no? Esto a su vez tiene múltiples etiologías y localizaciones, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, ha tenido antecedentes de fibrilación, cardiopatía emboligénica, trastornos de coagulación, es de inicio brusco, hipertensión, son factores, obviamente, de riesgo para que el paciente tenga ACV, ¿no? Con focalidad neurológica, sí, pudiera tratarse de un absceso de infecciones, ¿no? Localizadas, como de cefalitis, pero también en piema o absceso cerebral. Tengo que tener también, entonces, el dato de fiebre, ¿no? Evidencia de infección sistémica con hemograma PCR, etc. Y, entonces, acá puedo consultar a neurocirugía para que me ayude a adrenarlo, ¿no? En algunos casos. Tumor cerebral, ¿no? Ah, entonces, puede ser un tumor cerebral. Si en caso, generalmente es un inicio progresivo, no siempre subito. Tengo que hacer el diagnóstico adecuado. Puede ser, si tiene focalidad neurológica, una hidrocefalia aguda, sí, aunque no es tan común. Antecedente de hipertensión, yo veo que hay papilidema, bradicardia, ¿no? Y papilidema en el fondo de ojo. Otras enfermedades que pueden causar focalidad neurológica y coma, bueno, encefalomielitis aguda, ¿no? El PTT también, la púrpura tromboceteopénica, trombótica, por supuesto, ¿no? Etcétera. ¿Qué hago ante esto? Si tengo alguna de estas posibilidades, obviamente lo primero que tengo que hacer es una tomografía. Para ver si no hay infarto, un accidente cerebrovascular. Análisis de sangre y radiografía de toras para ver infecciones, ¿no? Muy bien. Si el paciente no tiene ni meningismo, ni tiene focalidad neurológica, entonces me quedo con otras posibilidades. Por ejemplo, trastornos metabólicos, ¿no? Si hay antecedentes de enfermedad sistémica, enfermedad renal crónica, cirrosis, ¿no? Suele ser de inicio progresivo, no es tan abrupto. El paciente ya ha tenido días seguro de estar sonoliento, de estar con disminución del estado de conciencia, ¿no? Mioclonías, asterisis, convulsiones, ¿no? Si yo pienso en intoxicaciones también, otra causa importante, ¿no? El paciente debe haber abusado de tóxicos o está en un lugar encontrado un poco extraño, tal vez, ¿no? Tiene signos de vinopunción, el mismo se ha aplicado tal vez a algún tipo de droga, etc. Infecciones sistémicas graves, sí, ¿no? Aunque no todas las infecciones tengan, pues, coma, obviamente, ¿no? Obviamente el paciente tiene que estar en una sepsis severa, ¿no? Una sepsis, probablemente, hipotensión, fiebre, tratados exploratorios, según el foco, ¿no? Estatus epiléptico, otra gran posibilidad, ¿no? El paciente puede tener antecedentes de que tiene epilepsia, convulsiones o cronías focales, ¿no? Encefalopatía hipertensiva, el antecedente, obviamente, de hipertensión, cefalea y vóminos, ¿no? En el fondo del ojo puede encontrar exudados, hemorragias o edema de papila, ¿no? La misma hipertermia, hipotermia puede causar también, aunque rara vez un estado de coma, obviamente lo diagnostico midiendo la temperatura. Conmoción cerebral, un sí, un trauma, un traumatismo sobre el cráneo, por supuesto, te puede dar un coma. Y estados finales de patologías degenerativas, ¿no? Como enfermedad de, por ejemplo, el Jackal, por ejemplo, ¿no? O Parkinson, no, está, Dios, me refiero, finales, finales, ¿no? Que en estos casos, análisis de sangre y orina, paratoxicológicos también, neuroimágenes y punción lumbar. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos entonces, ¿no? Un poco el, otra vez viendo lo que es la investigación, ¿no? Del coma, de, tengo un coma, que ya, digamos, yo ya le he estabilizado, ya le he puesto sus fluidos, ya tiene una presión buena, tiene una glucosa aceptable, no tiene fiebre. Entonces, tendría que dejar, obviamente, lo que es el pseudocoma, ¿no? Trastorno psiquiátrico, síndrome de cautiverio, ¿no? Lock-in, ¿no? Mutismo cinético, coma psicógeno, ¿no? Veo los antecedentes personales y la enfermedad actual del paciente, ¿no? Exploro de manera general y neurológica, ¿no? Le saco un hemograma, perfil de coagulación, un haga, glucosa, lactato, parabén, nivel de infección, amonio, etc. ¿No? Niveles de fármacos y tóxicos, si yo lo requiero. Si el diagnóstico del coma es una causa que es sistémica, mejor dicho, no estructural, trato la causa, ¿no? Si es un hipotiroidismo, trato la causa. Es una alteración de electrolitos tras de la causa. Si en cambio las sospechas de un coma de causa estructural, algún problema, un problema estructural de si está nervioso, debo tomar una tomografía resonancia cerebral, ¿no? Se encuentra que el paciente tiene un ACV, absceso, tumor cerebral, traumatismo canoencefálico, etc. Hago el tratamiento de soporte, ¿no? Tratamiento de hipertensión endocraniana, o sea, si se debe eso, trato la hipertensión endocraniana. ¿Cómo? Con manitol, corticoides, ¿no? Si hay edema vasogénico. Hiperventilación, inducción de coma barbitúrico, cirugía, etc. Eso es lo último que se hace. Luego puedo hacer el tratamiento causal, ¿no? El tratamiento de la hipertensión endocraniana, perfecto. Ahora el causal, bueno, si es, por ejemplo, una ACV, fibrino liso, ¿no? Embolización, clipaje de neurisma, si es un hemorragio. Cirugía descompresiva y receptiva en tumores, si son tumores que están comprimiendo, lo puedo resecar, ¿no? Disminir el volumen. Absceso de hematomas, en este caso, ¿no? El drenaje, etc. Si el paciente tiene una tomografía, digamos, negativa, ¿no? Puedo realizar un electroencefalograma, entonces, para descartar la presencia de epilepsia. Y la posición lumbar para descartar infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Obviamente, el meningo en sefarítica. Entonces, más o menos, miren ustedes cómo ya se nos han reducido, digamos, las posibilidades de coma, ¿no? Entonces, tengo un paciente con pseudocoma, lo descarto. Luego veo antecedentes, analítica de sangre para descartar problemas, ¿no? Sistémicos. Si lo ubico, trato de manera causal. Si no lo ubico, le tomo una tomografía. Si me evidencia algún tipo de lesión, trato de forma casual, causal. Y también puedo tratar la hipertensión endocriniana, si sea el caso. Si el paciente, por ejemplo, tiene un tumor, hipertensión endocriniana, también le trato. Y finalmente, si eso me sale negativo en la imagen, yo tomo una punción lumbar y una electroencefalograma. Muy bien. Y ahora tenemos que hacer la exploración sistemática del coma, ¿no? Que es la parte ya un poco más importante de esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy ahora a explorar el coma desde su punto de vista de ubicación, ¿no? No zoológica. Entonces, primero lo que tengo que hacer es investigar el nivel de conciencia, ¿no? Observo los movimientos y lenguajes espontáneos del paciente. A estímulos verbales y al dolor. Y le aplico la escala de Glasgow, ¿no? Ubico cuánto Glasgow tiene. ¿Qué otras cosas puedo observar en el paciente? El patrón respiratorio. El patrón respiratorio de chainstox, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver los gráficos, ¿no? Que se relaciona a una alteración bilateral de los hemisferios cerebrales. Ah, entonces, si el paciente tiene chainstox, puedo pensar que el paciente tiene alteración cerebral. Si es una hiperventilación central, casi siempre es del tiencefalo o del mesencefalo. Una respiración amnéustica, también llamada en racimo, protuberancia o puente. La respiración atáxica, también llamada de biot, lesión en el bulbo raquídea. Muy bien. ¿Qué más? También el tamaño de las pupilas y el grado de reactividad de la luz me puede ubicar en la lesión. Si el paciente tiene una dilatación pupilar de un solo lado, unilateral paralítica, o sea, que no tiene reacción, digamos, casi siempre se trata de una afectación del tercer par ibsilateral, que es producido por una hernia del uncus, del óvulo temporal, ¿no? La hernia uncal. Dilatación pupilar, alteración del tercer par, unilateral. Dilatación pupilar bilateral paralítica, acá el nivel de lesión generalmente es el mesencefalo. Ya, ambas pupilas dilatadas a reactivas. Constricción pupilar bilateral, en este caso lesión bilateral de los hemisferios cerebrales y o del puente. ¿No? Puente y hemisferio cerebral. Movimientos oculares también. El examinar cómo se mueven los ojos me indica el nivel de lesión. Si el paciente tiene los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares presentes, entonces, esto me indica que el tronco cerebral está sin lesión. Esto es algo muy importante, ¿ya? O sea, un paciente que tiene los reflejos oculocefálicos, oculovestibulares conservados, ah, ya, yo sé que el nivel de lesión está por arriba del tronco, mejor dicho, hemisferio cerebral. O sea, el tronco está indemno. Si están dañados, lamentablemente tiene que haber un tronco cerebral con lesión o, en todo caso, alteración de los pares craneales específicos, ¿no? Pero, obviamente, hay que pensar que tiene lesión del tronco, ¿no? Vamos a ver los movimientos más adelante del Robin, ¿no? Robin, los demás. Respuestas motoras. Observación de la existencia o no de movimientos espontáneos, ¿no? Le aplico un estímulo doroso. Respuesta asociada al estímulo, difunción hemisférica, puede haber una difunción hemisférica bilateral, ¿no? Si hay respuestas asociadas al estímulo. El paciente tiene todavía. Si el paciente se encuentra en un estado de decorticación, ¿no? Decorticación, como ustedes saben, es cuando las extremidades superiores están en flexión, ¿no? Y extremidades inferiores en extensión. Una posición más o menos así, ¿no? Extremidades superiores en flexión y las inferiores, las piernas en extensión. Lesión a nivel del diencefalo, ¿no? Por encima del tronco. Y la decerebración. Ya me habla de una lesión mesencefálica alta, ¿no? En la decerebración la posición no es así. Si no, al contrario, son extremidades superiores e inferiores en extensión. Ahora vamos a verlo. Esta es la exploración sistémica del coma que vamos a revisar ahorita. Y ahí es la que ustedes tienen que saber. Si hay una parte que tiene que aprenderse del coma, apréndase por favor esto. Vamos a repasar ahora todo. Primero la escala de Glasgow, obviamente, ¿no? Entonces, la escala de Glasgow, como ustedes saben, cuenta de tres parámetros. Cuya valoración final es, sumando todo, 15, lo máximo. Lo mínimo es uno a cada ítem, sería 3. De 3 a 15. ¿Cómo evalúa estas respuestas? Como yo siempre les digo, ¿no? Apertura ocular 4, respuesta verbal 5 y músculo 6, ¿no? 4, 5, 6. En la respuesta ocular, 1 es que nunca tiene ninguna respuesta ocular, ¿no? No abre los ojos, no responde. Con estímulos dolorosos, 2. Si al estímulo verbal solamente le hablas ya, abre los ojos, 3. Y si el paciente está despierto, espontáneamente, viendo a todo sitio, 4, normal. La respuesta verbal, 1 es ausencia de respuesta, o sea, no emite ningún sonido. 2 son sonidos incomprensibles. Habla cosas, pero nada es comprensible. No puede expresar nada comprensible. El número 3 son palabras inapropiadas, ¿no? Palabras que no existen, ¿no? Persever, por ejemplo, ¿no? Discurso desorientado es que el paciente habla, pero está desorientado, ¿no? Le preguntas una cosa, ¿cómo te llamas? Me duele, te empieza a gritar, ¿no? O incoherencias, desorientada. Lenguaje normal como ustedes, 5. Te habla correctamente, te responde lo que tú le preguntas. Respuestas motoras. Ausencia de respuesta, el paciente no moviliza nada, 1. Lo peor que puede haber es la descelebración. Entonces, 2, ¿no? La rigidez de descelebración, la que ustedes han visto, ¿no? La descelebración, 2. Decorticación, que el nivel está, digamos, más arriba, ¿no? 3. 4 es cuando retira en flexión el paciente. O sea, tú le haces un estímulo y retira. Retira al estímulo doloroso, por ejemplo, ¿no? Localiza el dolor, 5. O sea, si tú le estimulas doloroso y trata de quitarte la mano, o sea, localiza, 5. Localiza el dolor. Se dirige hacia el dolor. Y el 6 es una persona que moviliza las extremidades según él quiere. Obedece órdenes. Levanta la mano, te hace todo lo que tú le pides. Entonces, sumando cada uno, tú puedes obtener el valor de glauco, ¿no? Y como les he dicho, menor de 8, ¿no? Es un estado ya muy deprimido en el cual podemos considerar intubación de otra que es. Muy bien. Esas son los distintos tipos de respiración, ¿no? En los niveles de alteración del coma. Miren ustedes. Acá tenemos una alteración, como ustedes ven, de hemisferios cerebrales, ¿no? En este caso, alteración de hemisferio cerebral, generalmente bilateral, patrón de chainstox. Es una respiración, como ustedes ven, que empieza lenta, luego empieza hiperventila y luego baja, ¿no? Y luego otra vez, otra vez y luego baja. Esa es una respiración de chainstox, ¿ya? Que se ve en alteración del hemisferio cerebral. Eso viene en los exámenes, ¿no? La respiración de chainstox indica que el punto de lesión en el coma puede ser de origen hemisférico, ¿no? Hemisferio cerebral. El siguiente, que es la hiperventilación neurógena central, ¿no? Una hiperventilación permanente. Ah, esto me indica que puede ser en el mesencefalo. Mesencefalo, ¿ya? Respiración, hiperventilación neurógena, ¿no? La típica respiración amnéustica, la amnéustica que tiene episodios de amnia largos, amnéustica, tiene como localización el puente. El puente. Luego tenemos la respiración en salvas, ¿no? O también llamada en clúster. Y la respiración atáxica o de biot. Ambas están relacionadas con el bulbo raquíde, ¿ya? Lesión a nivel del bulbo raquíde. Esta respiración, obviamente, de biot es la peor, no es la respiración más desordenada, catastrófica, y que obviamente, pues, es indicativa de que el paciente va a entrar, pues, ¿no? En un estado de depresión respiratoria, ¿no? De amnia. Entonces, justamente, ahí viene una pregunta de eso, ¿no? En el último examen, ¿no? Justo, yo me lo hace en mi clase, ¿no? Paciente, ¿no? Bueno, indicaciones de intubación. Bueno, obviamente, un paciente que yo pienso que va a entrar en amnias, ¿no? O sea, que está entrando en amnias y que tiene una respiración, pues, ¿no? Por ejemplo, como la de biot, ¿no? Muy bien. Los cambios en pupil, hemos hablado, ¿verdad? Hemos hablado de los cambios pupilares. Más o menos nos pueden indicar también el nivel de la lesión. Miren ustedes. Por ejemplo, a nivel mesencefálico, ¿no? A nivel mesencefálico. Las pupilas se encuentran dilatadas y fijas. Dilatadas quiere decir, o sea, dilatadas, aumenta, aumenta el volumen, y fijas quiere decir arreactivas. ¿No? Arreactivas, o sea, no se modifican con algo. A nivel diencefálico, ¿no? Si la lesión es diencefálica, puede tener las pupilas mióticas, pero reactivas. O sea, todavía reaccionan, reaccionan un poco a la luz. ¿No? Si es en la parte mesencefálica alta, ¿no? El paciente puede tener, digamos, unas pupilas regulares, ¿no? Posición regular, ni muy dilatadas, ni muy cóstricas, ni muy, este, mióticas, pero arreactivas, ¿no? Son arreactivas. En la lesión pontina, en cambio, ¿no? Las pupilas son bien mióticas, ¿no? Pinpoint. Son pupilas puntiformes, ¿no? Por eso es bien mióticas, ¿no? Entonces, mesencefalo, dilatadas. Puente, mióticas. Doctor, cerebrales un poco diencefálicas, ¿no? La parte superior, también mióticas. Mióticas, dilatadas, mióticas. Muy bien. Y obviamente también puede haber un ojo, como hemos visto, ¿no? Que está arreactivo, dilatado, y en tosis, es una lesión generalmente del tercer nervio, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora un poco de lo que son los movimientos oculares, ¿no? Que también es importante. Entonces, la exploración ocular en reposo y la movilidad ocular espontánea en el coma. Si el paciente tiene una desviación conjugada hacia un solo lado. O sea, el paciente en reposo desvía la mirada conjugada, de los dos a la vez, hacia un solo lado. Eso quiere decir generalmente una patología frontal, ¿no? Obviamente, cerebral. Lesiva ipsilateral. Irritativa. Contralateral. O pontina. Que siempre es contralateral, ¿no? O sea, o bien es patología frontal, o bien es patología del puente. Si la desviación conjugada es hacia abajo, o sea, ambos están desviados, pero hacia abajo, ¿no? Hay un daño con prensión del tectum, ¿no? De la tienda. Mesencefálico o trastorno metabólico. Del tectum mesencefálico, la parte superior del mesencefalo, o simplemente un trastorno metabólico, cualquiera. Si las miradas son desconjugadas, al contrario, ¿no? O sea, que no están los ojos, digamos, hacia el mismo lado, en el plano horizontal. Si es hacia abajo y hacia afuera, es una lesión del teosorio nervio craneal del mismo lado. En cambio, si es la desconjugación hacia adentro, la lesión es del sexto, pues, ¿no? Que es el ocular externo, nervio craneal y silateral, o en todo caso, puede ser, sí, también una hipertensión intracranial. Si en cambio la desconjugación es en el plano vertical, lo que se conoce como skew, esa de ahí es una lesión del tronco cerebelo. Es una lesión grave del tronco cerebelo. Si son desconjugados, ambos, hacia abajo y hacia adentro, la desconjugación ambos, pero hacia abajo y hacia adentro, desconjugados, esa de ahí es una lesión talámica o subtalámica, ¿ya? Hacia abajo y hacia adentro. Y en cuanto a los movimientos de los ojos espontáneos, acá vamos a ver los movimientos que son conocidos como el robin, bobin y dipping, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es el robin? El robin son movimientos lentos conjugados, o sea que ambos ojos van bien, en el plano horizontal. En general, ¿qué te habla? Más bien te habla de una indemnidad del tronco. Quiere decir que los troncos, el tronco está bien, no tiene daño. Indemnidad del tronco. Puede ser una lesión tóxico-metabólica o una lesión bimesférica, ¿no? Una lesión bimesférica. El bobin, en cambio, son movimientos conjugados en el plano vertical, con infraducción rápida y retorno lento a la posición media, ¿no? Es un tipo de movimiento con una infraducción rápida y retorno lento a la posición media, ¿no? Entonces, va rápido, se mueve y retorna de manera lenta a la posición intermedia. Ese es el bobin, movimientos plano vertical. Indica lesión en el puente, ¿ya? Lesión pontina, ¿no? Robin, entonces, todo está bien con el tronco, probablemente es una lesión bimesférica. Bobin es una lesión del puente. Y el dipping, el dipping son movimientos conjugados en el plano vertical, pero con infraducción lenta y retorno rápido a la posición media. Ah, entonces yo puedo diferenciar, ¿no? Si es un bobin, entonces, a la hora de volver a la posición media, lo hace de manera rápida. El dipping, en cambio, el retorno, la infraducción, el retorno, perdón, es rápido a la posición media, ¿no? En el caso del bobin, el retorno suele ser más lento, ¿ya? Entonces, dipping, retorno rápido a la posición media. Bobin, retorno lento, ¿ya? Entonces, si es el retorno rápido, el dipping, clásico dipping, eso de ahí quiere decir que no tiene una lesión difusa del sistema nervioso, no es una lesión mucho más grande. Y si el paciente tiene un instagmo espontáneo horizontal, pudiera ser un foco epileptógeno supratentorial. Ya no siempre, pero pudiera ser un foco epileptógeno supratentorial. Miren ustedes, acá estamos viendo algunas alteraciones, ¿no? Sobre todo este de acá. ¿No? Movimientos del ojo reflejos, ¿no? Este de aquí es el movimiento llamado ojos de muñeca. Ojos de muñeca. Miren ustedes, como nosotros al voltear la cabeza del paciente, los ojos tienen que moverse hacia el lado contrario, ¿no? Miren ustedes, yo lo volteo a la derecha y los ojos hacia la izquierda, de plano horizontal. Ese que se llama el movimiento de ojos de muñeca es algo normal, ¿no? O sea, el paciente debe tener estos reflejos. Si los tiene, obviamente, me dice que el problema del tronco está normal, ¿no? El tronco está indemno, ¿no? Hay una respuesta oculovestibular tónica. Miren, en este caso, por ejemplo, ¿no? Lo normal que vendría a ser esto. Nosotros le ponemos un agua fría, el paciente tendría que tener una respuesta oculovestibular tónica. Hacia ese lado. A veces esta respuesta puede ser disconjugada. Miren ustedes, ¿no? En este caso, un solo ojo tiene la respuesta. Y en algunos casos, en lesión del tronco, puede estar esa respuesta ausente, ¿no? Esos son los reflejos oculovestibulares, ¿no? Que, como les digo, mayormente se alteran cuando... O sea, se alteran cuando hay alteración a nivel del tronco. Muy bien. Entonces, ya ustedes saben cómo reconocer si hay una lesión del tronco o no, ¿no? Ojos de muñeca y movimientos oculovestibulares, por ejemplo. Habíamos hablado de la importancia de reconocer también una herniación cerebral, ¿no? La herniación cerebral puede ocasionarse, como les digo, puede ser causa del coma o, en todo caso, puede ser complicación, ¿no? De algún procedimiento como puede ser una punción lumbar, ¿no? Entonces, miren ustedes. Acá tenemos diferentes ubicaciones, ¿no? De lo que son las hernias, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la hernia subfacial, ¿no? Subfacial, que es esta de aquí, de tipo 1, ¿no? Justo tiene que ver en el intermedio, ¿no? De la hoz, ¿no? Del cerebro. Por eso se llama subfacial. Esta de acá es la herniación callosa por debajo de la hoz del cerebro, ¿no? La de tipo 2, llamada la hernia del uncus, del óvulo temporal, una de las más importantes que hemos hablado, ¿verdad? La hernia del uncus. Ese es el óvulo temporal, ¿no? Cuando produce una hernia, esta es una hernia del uncus temporal, ¿no? A través de la cisura temporal. La de tipo 3, ¿a qué miren ustedes? Es la lesión pedicular contralateral, ¿no? Lesión pedicular contralateral de, también llamada de Kernoban, ¿no? Compresión del pedúnculo cerebral contralateral contra el tentorio, ¿no? Miren ustedes, esta. La de tipo 4 es la hernia trastentorial o central, ¿no? Es una herniación de las estructuras supratentoriales a través de la incisura del tentorio, ¿no? Hacia abajo. Esos son los distintos tipos de herniaciones cerebrales. Muy bien. Y en base a eso nosotros también podemos nosotros saber, más o menos, cómo puede estar, digamos, la alteración, ¿no? De cada nivel. Por ejemplo, miren ustedes. Las fases de la evolución cráneo-caudal del hernia central. O sea, ¿qué tanto está comprometiendo, ¿no? La herniación, qué tan grande, qué tan profunda es, ¿no? Si está en la fase diencefálica, por ejemplo, ¿no? Puede existir somnolencia, estupuro o coma. Las pupilas generalmente son pequeñas y reaccionan poco, como ustedes ya saben. Movimientos oculares errantes y conjugados. Y todavía, digamos, existe la respuesta enérgica en ojos de muñeca. ¿Pudiera haber alguna reacción calórica normal en la respuesta oculobesibular? Pudiera, ¿no? Y la respiración, hemos hablado de Shane Stokes o en suspiros, también llamada, ¿no? Puede haber una hipertonía generalizada y signos bilaterales de vías piramidales, ¿no? Por daño de motora primaria. En la fase mesencefálica o de protuberancia superior, ¿no? Puede haber coma. Las pupilas generalmente son medias, de medias pero fijas. Movimientos oculares no conjugados, ¿no? O sea, ya hay una alteración a nivel de la conjugación de la mirada. Las reacciones oculobesibulares son difíciles de producir. Ya acá son difíciles de que existan, digamos, ¿no? La respiración puede ser una hiperventilación neurógena central, ¿no? La postura generalmente es de cerebrada. Si ya hay daño de la protuberancia inferior, incluso ya también parte del bulbo superior. Obviamente el paciente ya está en coma. Las pupilas pueden ser medias y fijas, ¿no? Son arreactivas. Movimientos oculares inexistentes. Y ya no hay reacciones oculovestibulares, ¿no? La respiración puede ser taquimnéica y puede haber babinskibilaterals, flacidez, etc. Ya así es una fase vulvar inferior. El paciente está en coma. Las pupilas ya están dilatadas. Movimientos oculares inexistentes. Y respiración puede ser atáxica de biota. Muy bien. Entonces ya hemos visto, ¿no? Más o menos todo lo que tiene que ver con la ubicación del coma, ¿no? Sabemos el tipo de respiración, ¿no? Rengen Stout, atáxica, amnésica, etc. Sabemos el grado de dilatación pupilar o de reflejos, ¿no? La presencia de algunos reflejos oculovestibulares. Y acabaremos hablando más que todo del tratamiento del coma, ¿no? El tratamiento del coma se da, pues, en el enfermo estabilizado. Un paciente que ya está estabilizado con todo lo que hemos hablado. Se da el tratamiento etiológico una vez que se ha establecido el diagnóstico, ¿no? En los comas estructurales, hemos hablado de las alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Cuando sea posible, se realizará un tratamiento quirúrgico. Bueno, si es un tumor cerebral resecable, si es un hematoma subdural que puede, obviamente, drenarse. Si no es posible, se hará un tratamiento de la hipertensión endocraniana y del edema cerebral. Con las medianas generales y específicas, ¿no? Las medidas generales para tratar a los pacientes con hipertensión endocraniana, que no son operables. Entonces, elevar la cabecera de la cama a 45 grados. Evitar soluciones hipotónicas, ¿no? Cerro glucosado al 5%, ya que empeoran el edema cerebral por el aporte de agua libre. O sea, pueden empeorar el uso de soluciones hipotónicas, ¿no? Restringir la administración de líquidos a mil, más o menos, máximo, por metro cuadrado de superficie corporal. Cuidados de enfermería, ¿no? Más que todo por las complicaciones, ¿no? Evitar las úlceras del júbito, cambios posturales, ¿no? Evitar las úlceras corneales. A estos pacientes, obviamente, le podemos hacer oclusión ocular. Cerrar el ojo para evitar que el paciente pueda estar con los ojos abiertos todo el tiempo. Eso de ahí puede ocasionarle, pues, ¿no? Úlceras corneales, ¿no? Utilizar lubricantes, oculares, etcétera, ¿no? Prevención de la trombofabilitis, mediante administración del heparino o de noxaparina, como ustedes desean. Y en cuanto a la terapia específica, para disminuir la hipertensión docraniana, ustedes saben, podemos utilizar agentes hiperosmolares, por ejemplo, ¿no? Para aumentar la diuresis, por ejemplo, el manitón al 20%. Cuidadosis aproximada es de 1 o 2 gramos por kilogramo de peso, ¿no? Que se pasa en 10 a 20 minutos. Se puede administrar. Si no hay respuesta, le puedo dar otra vez 20 gramos, más o menos, cada 4 horas y observar la respuesta, ¿no? En este caso, es preciso controlar la osmolaridad, porque en todo caso puede haber una hiperosmolaridad, ¿no? No se debe pasar las 2-320 milas moles, ¿no? Y también controlar la creatinina. También puedo utilizar esteroides, ¿no? El más utilizado, como ustedes saben, es la dexametasona. Viene de 4 miligramos. Puedo utilizar en dosis de 16 miligramos por bien dovenos al inicio y luego seguido de 4 miligramos cada 6 horas, ¿no? Es útil sobre todo en el edema de tipo vasogénico. También por ahí pregunta de examen, ¿no? Cuando es útil en los corticoides, cuando es un edema vasogénico ocasionado por tumores, cánceres cerebrales, ¿no? Pero no en el edema isquémico, por ejemplo, ¿no? O sea, utilizo esteroides para el edema ocasionado en vasogénico. No para el edema que puede ser ocasionado, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular, ¿no? Un infarto que puede ocasionar el edema. Hablamos en la clase de ACV sobre el edema inicial cerebral, ¿verdad? Hiperventilación también. La hiperventilación es un, digamos, un modo de terapia también de la hipertensión. En pacientes que ya tienen respiración asistida, le puedo dar hiperventilación, ¿no? La reducción del PCO2, que es lo que yo quiero, 25, por medio de la hiperventilación produce una reducción del flujo cerebral y, por tanto, una disminución del edema cerebral. Finalmente, otra medida que a veces se utiliza, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, de este conductor, ¿no? De Schumacher, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que entró en coma? O sea, perdón, que tuvo un accidente grave, ¿no? Lo que hicieron es inducirle el coma, ¿no? En algunos casos, en los que han fracasado todas las medidas anteriores, es útil utilizar, inducir el coma barbitúrico, ¿no? En este caso, el que más utilizamos es el teopental, ¿no? Una infusión rápida en dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo y mantenimiento de 1 a 2 miligramos por kilogramo, ¿no? Entonces, se le induce a un coma barbitúrico. Finalmente, ya que hemos hablado del coma, quería también hablar de dos conceptos de muerte cerebral para que ustedes sepan, ¿no? Que, obviamente, este... es importante, ¿no? Sobre todo por el tema de aspecto legal y también, ¿no? Por el tema, ustedes saben muy bien, de donación de órganos, ¿no? Entonces, se basa en la confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorespiratorias. Muerte por parada cardiorespiratoria o de las funciones encefálicas, ¿no? Muerte encefálica, ya mi llamada, ¿no? Se define la muerte encefálica como el daño irreversible del encéfalo que incapacita al organismo para mantener la respiración y la circulación cerebral, ¿no? Lo que implica una lesión irreversible de ambos hemisferios y también del tronco. Obviamente, es un paciente que no va a poder recuperarse. Que sabemos que el tronco ya está demasiado dañado como para poder mantener la respiración del paciente. Mejor dicho, ¿no? El paciente vive, digamos, por la máquina, ¿no? Entonces, es preciso diferenciar la muerte cerebral del estado vegetativo. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto que en el estado vegetativo sí podría existir todavía, en el que sí existe, una preservación, pues, ¿no? De la estructura del tronco, ¿no? En el estado vegetativo el tronco sí está todavía viable. Para eso, entonces, se han creado criterios, ¿no? Neurológicos para la determinación de la muerte cerebral, ¿no? El paciente está en muerte cerebral si tiene cese de todas las funciones cerebrales valorable clínicamente, ¿no? Está en un coma profundo, obviamente. Tiene ausencia de los reflejos cerebrales. Por ejemplo, reacción pupilar a la luz, los óculos cefálicos, los óculos vestibulares, ¿no? Reflejos corneales, orofaringios, respiratorios. El test de amnia, ¿no? Que es el test, pues, también muy indicado para hacer este diagnóstico, ¿no? Y test de confirmación en caso de duda. Y también el cese irreversible de todas las funciones cerebrales. ¿No? Se conoce la causa del coma y es suficiente para que se pierden las funciones cerebrales, ¿no? En este caso se excluye exclusión de posibilidades de recuperación de las funciones cerebrales. Hay que descartar, obviamente, cosas que pueden hacer, digamos, recuperar, ¿no? Si un paciente se intoxica por drogas o por algún tipo de metabolismo o hipotermia o shock, esto de acá es totalmente irreversible, ¿no? El cese de las funciones persiste tras un adecuado periodo de observación, ¿no? El periodo de observación depende del juicio clínico, del médico. Si tenemos un electroencefalograma plano, obviamente, observación clínica durante 6 horas. Cuando no se encuentra con el electroencefalograma, se sugiere una observación mayor, ¿no? Clínica de 12 horas, ¿no? En la noxia cerebral, observación clínica durante las 12 horas, ¿no? Y las pruebas de confirmación vendrían a ser, como les he hablado, electroencefalograma, diagnóstico, ese es el flujo cerebral, angiografía, gamagrafía y Doppler, pues, también cerebral, ¿ya? Bueno, entonces, hasta acá hemos revisado el tema de coma. Gracias. Gracias.